No lo veían, 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 ni llegas allá con ese gran nuzón que tienen. Los reflectores no lo están, hermano. No, a ver. ¿Cuántos andan ustedes ahora? Todos. Para tomarles la foto, cuando también metieron. Porque con ese no se la habíamos tomado, ¿no? No. Ahí te lo van a golpear porque no hay puerta. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.